Música Así se vivió con mucha alegría, un día marcado de mucha cultura y tradición, en el Festival del Maíz, organizado por la Parroquia San José, Tranca Sur, en Osatlán. Efectivamente, hay un salmo que dice, gustar y ver que bueno es el Señor. Y este día lo hemos experimentado al tener gente como ustedes, que nos siguen apoyando en estos eventos, al tener gente como el Consejo, que se ha preparado desde hace mucho tiempo organizando esta cuestión, al tener gente como don David, que nos ha regalado este juntorete, al tener gente que le ha metido hombro desde Buenas Madrugadas. Entonces, ahorita todas las motivaciones son de agradecimiento por la fineza de esta gente. Música 400 votos la ganadora de este evento. Maravilloso, un evento que ha superado las expectativas que teníamos. Hemos tenido la presencia de personas del departamento y fuera del departamento. Hemos tenido, pues, ese apoyo, digamos, de todas estas personas que nos han visitado y excelente. La diversión se hizo presente en esta comunidad desde muy tempranito, donde no existió límites de edad para disfrutarlo. En este momento se está haciendo la imposición de la corona, el padre Basilio Arevalo, a la feliz ganadora, a Fátima Cecilia Montoya. Muy bien, ahí la vemos con su corona en la cabeza, muy bonita, muy elegante, toda una reina y con su centro. El Festival del Maíz, el evento que se ha vuelto una tradición, tradición que llenó de mucha algarabía a los habitantes, que degustaron de muchos alimentos preparados con maíz. Esa es una de las maravillas que se logra con estos eventos, de que además de defender el grano sagrado, también es muy importante la cuestión de la convivencia, vernos todos como hijos de un mismo padre y, por tanto, vernos todos como hermanos. Es lo que hemos logrado experimentar, porque se ha logrado unir prácticamente a toda la comunidad en cuestión de venta, en cuestión de movimiento, y no ha habido quien no ponga un ranito de vendo de arena para que este evento salga lo mejor posible. Sabemos de que muchos mensajes no entran solamente por los oídos, sino también por los ojos. Luego también los muchachos estos del grupo Oxelatran, si no pronuncio mal, es una maravilla música nuestra todavía. Y luego la chanchona y todo sigue con nuestra música, las rancheras y toda esa cuestión.